Muy buenas superhéroes, bienvenidos a un nuevo viernes, aquí al canal para hablar del nuevo episodio de Falcon y el Soldado de Invierno. Segundo episodio de los seis episodios que va a tener la serie, capítulo titulado El Hombre Estrellado, que ya nos da una pista de por dónde van a ir los tiros máxime con el final que tuvimos en el primer episodio. Como es habitual, vamos a hacer un repaso del capítulo comentando lo que se ve, lo que voy pensando, qué me va apareciendo y bueno, pues teorías como ya sabéis de lo que creo que podríamos tener en esta serie que sin duda es muchísimo más realista y que este capítulo me ha dejado ya clara la sensación de que estamos ante lo que podemos decir una gran película dividida en trocitos, dividida en partes y no tanto una serie con formato de episodios, donde vamos teniendo capítulos independientes. No, no, aquí me da más la sensación de que todo es un continuo y bueno, pues han ido haciendo cortes para ir dosificando cuánto tenemos de serie. Nada, dentro de intro y comenzamos. El capítulo arranca pues justamente con la gran sorpresa que tuvimos en el episodio anterior, esa presentación del nuevo Capitán América, que no es otro que el personaje John Walker, un personaje nuevo en el universo cinematográfico Marvel, pero que conocemos del mundo de los cómics. En estos primeros minutos de episodio ya se empieza a dejar claro ante qué tipo de personaje estamos. Estamos ante un personaje militar que parece ser que ha sido condecorado, no parece alguien militar que ha sobresalido de lo que viene siendo el militar corriente y por eso ha sido seleccionado para ser el Capitán América. Sin embargo, ya empezamos a ver aquí cosas que nos llaman la atención y de todo lo que vemos tanto de la charla en el vestuario como en la entrevista posteriori, yo me quedaría con dos ideas especialmente destacadas. Uno, el tema de lo que le comenta Hoskin en cierto momento, donde literalmente le viene a decir que bueno, pues ya no puede solucionar sus problemas con los puños. Aquí ya se empieza a sembrar hacia esa, pues vamos a decir, actitud violenta, ese tipo de carácter que sabemos que tiene el personaje en los cómics y que seguramente va a dar de qué hablar en el futuro de la serie máxime si nos acordamos de algún que otro vídeo del set de rodaje. Bueno, eso vamos a ir viéndolo y ya si también sabéis del personaje en los cómics, bueno, pues ya sabéis por dónde van los tiros y a lo que me estoy refiriendo. Y lo otro es el tema de los poderes. Poderes. Esto es algo que se queda aquí en el aire. En cierto momento presentan un vídeo de lo que viene siendo el personaje de John Walker y muestran un vídeo de él lanzando el escudo y parece que tiene ciertas habilidades. La presentadora, la entrevistadora, lo único que comenta es que él, pues le hicieron unas pruebas y parecía que tenía mejores estadísticas, mejores datos que otros compañeros suyos, que otros militares. Y él ahí directamente corta un poco la conversación y él dice que básicamente él tiene agallas, igual que tenía Steve Rogers, que es alguien a quien él tiene muchísimo en su mente e intenta tenerlo como el gran héroe hacia el que él mira para tenerlo como la gran imagen. Pero ahí se ve que hay algo raro a nivel de poderes, pero como vemos después en el resto del episodio no parece que Walker esté mejorado o si lo ha hecho, lo ha ocultado muy bien. Digo esto porque en los cómics él sí que fue mejorado y por eso también se convierte en el Capitán América. De hecho, en los cómics es Power Broker el que le da los poderes porque es alguien que se está dedicando a suministrar una especie de droga para mejorar a personas normales y él es una de las personas que recibe esa droga y a partir de ahí es mejorado. Recordad además que en el episodio anterior, en el primer episodio, en los créditos ya había una pequeña referencia a Power Broker y se pensaba que por ahí podían tirar, que podía ser el villano o por lo menos una de las personas que estuviesen implicadas en la gran trama de la serie, pero de momento eso únicamente se ha quedado ahí. Ya veremos a ver si esto termina de explotar o no. En general toda una escena de presentación del Capitán América que demuestra como el público es ajeno a todo lo que ocurre y básicamente quieren buscar a algo a lo que agarrarse. Que esto nos enlaza también con la idea que se sembraba en el episodio anterior, de que estamos en un momento del Universidad Cinematográfico Marvel muy caótico y que pues cada uno intenta agarrarse a algo y parece ser que la presencia del Capitán América pues quiera que no al pueblo le da cierta sensación de tranquilidad, que es también lo que creo que va buscando el gobierno. Tal y como ya sospechaba, de hecho creo que lo dejé caer en el último debate, pues el punto de conexión que hace que Sam y Bucky se vuelvan a ver las caras no es otro que la presentación de este nuevo Capitán América. Veamos las reacciones de los dos, no como están molestos con lo que ha ocurrido, pero directamente Bucky va hacia Sam y le recrimina por qué ha entregado el escudo, por qué ha renunciado a él si fue Steve quien se lo dio. Y bueno, pues tenemos ahí los primeros momentos de dinámica, de confrontación entre ambos personajes. Esto evidentemente nos recuerda a todo lo que vimos en Capitán América Civil War donde ya empezaban a saltar chispas y aquí nuevamente pues tenemos más de esa dinámica, pero también en este episodio se le da mucho más trasfondo a todo este tema. Básicamente estamos hablando de lo que viene siendo la profundidad, la mentalidad de cada uno. Ambos tienen que lidiar con un pasado, pero sobre todo el que más afectado está de todo esto es Bucky. Sam por un lado tiene que cargar sobre sus hombres con el hecho de que, bueno, pues que tiene que intentar ser el Capitán América, pero él a Steve lo tiene en un altar. Entonces él sabe que no puede llegar o por lo menos él considera que no puede llegar a su nivel y cree que lo mejor es que no exista ningún otro Capitán América porque el Capitán América tiene que ser Steve Rogers o alguien exactamente igual que él. En cambio Bucky va un paso más allá. También comparte la idea de que Steve Rogers pues era único, pero claro, él le había pasado el testigo a Sam. Y el trasfondo que se le da a lo largo del episodio es que si Steve Rogers se equivocó al darle a Sam, el testigo del Capitán América, quizás también se equivocó cuando confió tanto en Bucky. Y es que algo que se pone muy de manifiesto en este episodio es ese pasado que tiene Bucky como el asesino que era como el soldado de invierno. Sabemos que el Capitán América peleó por él, apostó por él por intentar salvarlo de todo, pero Bucky no termina de salir de ese agujero en el que está. Su única esperanza pues es la que le dio Steve Rogers y ahora mismo se está tambaleando. No sabe si Steve Rogers se equivocó o no al apostar por él, ¿no? Entonces entendemos ahí por qué Bucky, por qué es tan importante para Bucky, mejor dicho, que Sam sea el Capitán América. Aparte de todo ese trasfondo, la otra gran pata de este episodio es la gestionación. Se deja un poco más atrás todo ese tema de cómo está el mundo, de cómo está la sociedad, nos olvidamos por completo de la hermana de Sam, para mi alegría, y tenemos más momentos de acción. La dinámica entre Sam y Bucky se lleva a momentos en los que ambos tienen que decidir cuál va a ser el plan de actuación, viendo cómo se enfrenta, cómo Bucky es más lanzado y quiere acabar literalmente con todos, y cómo Sam opta por un enfoque más tranquilo, porque él lo que quiere es ser respuestas. No quiere acabar con las personas que están ahí, no quiere acabar con los malos, literalmente quiere saber por qué, quién está detrás y algo más gordo. De hecho, todo esto me ha recordado mucho a este tomo que se ha lanzado este mes de marzo por Panini y que ha sido lanzado a raíz del estreno de la serie. No es exactamente un cómic, adaptación de la serie, porque evidentemente no tendría sentido, porque está en momentos diferentes, pero sí vemos en este cómic mucha dinámica entre Bucky y Sam. Y de hecho, hay aquí algunas ideas de trama que creo podríamos llegar a ver en la serie. Ahí lo dejo para tampoco comentar mucho, pero os recomiendo mucho este tomo que se titula Corta una cabeza, el halcón y el solado de invierno corta una cabeza, porque vemos muchísimo de esta dinámica entre los dos personajes y hay una historia de fondo que ya digo, se produce en ciertos paralelismos. Si el capítulo primero destacó por ese arranque que tuvo con las escenas de acción, este segundo no se queda atrás, tenemos un pedazo de momento de acción en la escena de los camiones que hemos visto en los spots y en los trailers, es lo que más nos han mostrado, y aquí lo tenemos completamente desarrollado. Funcionan muy bien, funcionan muy bien estos dos personajes, además superados por la situación, porque se descubre aquí que los sin banderas son todos mejorados. No solo vemos un hombre como se vio en el primer episodio, no, todos están mejorados. Es decir, esto es algo que parece masivo, por decirlo de alguna manera, y literalmente Sam y Bucky no pueden manejarlo, le dan una paliza completamente. Y en ese momento aparece el Capitán América y se presenta además a Estrella de Combate, que este personaje lo vimos al principio del episodio, pero no nos lo habían presentado, únicamente lo habíamos visto, sí le vimos el apellido y por ahí ya podíamos empezar a sospechar, pero ahora ya no los presentan formalmente. Todos acaban recibiendo una paliza, acaban saliendo airosos de pura suerte, y el Capitán América intenta establecer lazos con Halcón y con el Soldado de Invierno, lo que pasa que bueno, sus maneras no parece que sean las adecuadas. Por un lado se le ve bastante crecidito, propio también del Capitán América, aunque intenta ser humilde, pero bueno, en su situación la verdad es que se le ve un poquito como por encima de los demás, y Sam y Bucky podrían llegar a tenderle ese brazo, pero la verdad es que están doloridos por toda la situación en la que está, además que entre ellos no se lleven especialmente bien, ayuda a que tampoco quieran establecer lazos con el Capitán América. Se puestan aquí muchas relaciones, que es también una de las partes interesantes de este episodio y de lo que va a ser la serie, ¿no? Cómo se van lanzando pollitas, cómo intentan hacerse alianzas, pero no se pueden hacer, el tema de la confianza, y sobre todo el tema de la moralidad. Esto es algo que siempre ha estado presente en los cómics de Capitán América, y aquí normalmente se pone de manifiesto. Cada uno tiene su forma de ver las cosas, cada uno considera de una manera u otra que es moralmente aceptable. Y bueno, pues esto está ahí de trasfondo que hace que cada uno, cada espectador, pues pueda llegar a simpatizar más con un personaje o con otro. En esta dinámica entre los cuatro personajes también se explica la situación en la que estamos ahora mismo, se habla del Consejo de Repatriación Global, que está intentando solucionar, pues, todo lo que está ocurriendo ahora mismo después del chasquino, ¿no? Después del parpadeo, de que todo el mundo, básicamente, regresase, apareciese de repente, provocando el caos en la sociedad. Este consejo, pues, se dedica a ayudar a las naciones, a ayudar a las personas, a, básicamente, volver a lo que viene siendo la normalidad. Y esta presentación de este consejo es importante porque esto nos lleva a lo que ocurre con los sin banderas. Ya en el primer episodio nos dijeron que era un grupo radical que buscaba que las cosas volviesen a estar como estaban antes durante el tiempo este del lapso, ¿no? De los cinco años, que Joaquín Torres, que además tiene aquí una presencia mínima en este episodio, decía que no quería para nada regresar a aquellos tiempos, pero en cambio era sin bandera. Sí. Y se explica aquí que este grupo, pues, básicamente, echa en cara que el gobierno le está prestando más atención a los que han regresado, a los que han aparecido de repente, y a los que estaban antes, ¿no? Y, pues, intentan luchar contra este nuevo sistema que ha empezado a establecerse. Además, se confirma, finalmente, lo que ya sabíamos gracias al merchandising de la serie y que incluso también se filtró, por decirlo de alguna manera, en los créditos del episodio anterior. Y es que esta joven que estábamos viendo, que formaba parte de la serie, es realmente Carly Morgentzau. Y esto, si nos vamos a los cómics, allí tenemos a Carl Morgentzau, que es realmente quien tiene la identidad de Flag Smasher, de Sin Banderas. Realmente aquí se ha hecho una pequeña adaptación porque en los cómics tenemos a este villano que se llama Sin Banderas y tiene o lidera un grupo terrorista llamado Los Ultimátum. Y aquí, pues, se ha hecho un pequeño cambio y literalmente se ha llevado a los Flag Smasher como la organización criminal o la organización terrorista o la organización extremista, Los Sin Banderas. No, se ha hecho un pequeño cambio, pero el líder del villano lo seguimos teniendo. En los cómics es un hombre y aquí, pues, es una mujer, es un cambio mínimo, pero bueno, ya tenemos aquí la adaptación del grupo como tal. En la presentación formal de este personaje también tenemos lo que yo creo que es claro, la referencia de Power Broker, que vamos a ver a este personaje también debutar en la serie. En cierto momento, ella recibe un mensaje, un SMS, donde dice que le ha quitado lo que es suyo y que la va a matar. Y después también, más adelante, cuando están haciendo la huida en el avión, están cargando las cajas, uno de los integrantes de Sin Banderas recibe un SMS, un mensaje de que se tienen que ir, que les han localizado. Ella le pregunta que cuánto tiempo tienen y él le dice que no tienen, que se tienen que ir. Y le pregunta, le explica que realmente los que les han localizado son los hombres de la gente de poder. Que se queda así un poco esto en el aire, no lo explican muy bien, pero es que yo creo que esto es una referencia a Power Broker. Básicamente, lo que me estoy mandando ahora mismo en la cabeza, sé que es una teoría de que trata esto con cuidado, pero básicamente entiendo que Power Broker ha estado pues experimentando o que de alguna forma tiene la droga del super soldado o algo por el estilo y los Sin Banderas se la han robado y la están usando para ellos mismos para tener poder para conseguir sus objetivos. Y Power Broker va detrás de ellos pues para venganza o para recuperar lo que considera que es suyo. Bueno, además esta idea viene sustentada por la presentación que tenemos también en los cómics de Isaia Bradley que fue el Capitán América Negro, el primer Capitán América por decirlo de alguna manera porque experimentaron con él con el suero del super soldado y básicamente se explica en la serie que ha habido más personas con las que han experimentado con esto del suero y Isaia pues es uno de ellos y de hecho tiene ahí un pasado con Bagley de hecho pues él era a quien lanzaron para intentar detener al soldado de invierno cuando se dedicaba a asesinar personas y básicamente dejan claro que a Isaia le pegó una auténtica paliza a Baki. Todo esto son guiños a los cómics y toda esta serie la veo muy 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 basada en el mundo de los cómics desde un enfoque realista han cogido muchas ideas muchas pistas cosas que tenemos en las viñetas y la han adaptado al universo cinematográfico Marvel de una manera bastante sencilla sin grandes complicaciones y como ya decía básicamente la teoría que nos podemos montar con toda esta serie pues son bastante simples por decirlo de alguna manera podemos coger cosas de los cómics y creo que podemos formarnos más o menos un puzle de cómo va a ir transcurriendo la historia además como guiño al cómico que no se lo presenta aquí tenemos a un joven junto a Isaías es el actor Elihard Richardson y todo apunta a que él es el encargado de interpretar a Elihard Bradley que como sabemos en los cómics se convierte en patriota y se convierte en un joven vengador tenemos ahí la presentación de otro futuro personaje toda la pinta de un joven superhéroe que se va a sumar al universo cinematográfico Marvel no sabemos si en esta serie si aquí se van a dar pistas o si todo esto se va a desarrollar en el futuro yo creo que sería un poco precipitado a lo mejor presentarlo como tal en esta serie más allá a lo mejor de al final en el último episodio pues tener alguna pequeña cena algún tipo de post crédito que nos invite a unir puntos y ya por último por comentar en lo que viene siendo ya el cierre un poco del episodio tenemos a un lado como ya literalmente se distancian lo que viene siendo el Capitán América y Estrella de Combate por un lado y al otro Halcón y el Soldado de Invierno ya van a ir en paralelo e incluso Capitán América les lanza una amenaza de que no se crucen en su camino lanzando ahí nuevamente su lado más violento que yo creo que vamos a ir viendo si no en el siguiente episodio en poco en poco está al caer y por otro tenemos como se ha sembrado ya el tema ahí de Zemo o Simo tenemos ahí el villano finalmente va a hacer su debut en el siguiente episodio y vamos a tener su gran reaparición desde los acontecimientos de Capitán América Civil War y pese a algunas teorías pese a todo lo que se especuló Simo sigue encerrado sigue preso así que de alguna forma se tiene que liberar y nuevamente remito a este cómic porque es que aquí es que hay pistas hay pistitas por ahí de cosas que podríamos ver no a nivel de Tram pero bueno sí de giros y bueno pues yo creo que había ganas de tener ya a Simo yo me esperaba que fuese a hacer una escena de este estilo sí pensaba que iba a ser un poquito más larga pensaba que íbamos a tener a unas cuantas segundos más de Simo que íbamos a ver más pues más presente también es cierto que yo me esperaba que fuese a estar ya libre no me lo esperaba preso sino pensaba que se había liberado de alguna forma pero bueno me ha gustado me ha gustado ese pequeño guiño y es un perfecto cliffhanger para lo que viene siendo el siguiente capítulo que ya digo es que la serie tiene un enfoque de gran película y no te da la sensación de episodios independientes al revés está todo súper entrelazado y el final de la episodio anterior enlaza directamente con este episodio no te da casi ni la sensación de que ya hayan pasado demasiados días incluso no sé si podemos hablar de horas no ocurren en los mismos momentos pero bueno si es cierto que no tienes una sensación de que te estés perdiendo mucho tiempo entre episodio y episodio y me da que con el siguiente capítulo va a pasar lo mismo porque vamos a ver a Falcon y a Vaki literalmente pues yendo a la cárcel donde está preso Zemo para hablar con él y de ahí pues va a salir algún tipo de alianza comentar por último que algo que sí me ha hecho gracia porque era algo que se había dejado ya muy de lado es esa pequeña referencia que se hace cuando están bromeando al principio del episodio Sam y Vaki con el tema del sigilo que tiene Vaki desde que estuvo en Wakanda y le llama la pantera blanca y él literalmente le corrige y le dice que es el lobo blanco recordemos que era una denominación que existe también en los cómics que la usaron una vez en un universo cinematográfico Marvel y se había quedado completamente ahí dejada pero bueno aquí se ha recordado aunque sea por lo menos a modo de guiño concluyendo con mi opinión creo que es un episodio que funciona muy bien el ritmo es mucho mayor tenemos más escenas de acción se empieza a apuntar todo el tema de la trama los personajes van ganando profundidad no tenemos personajes plan sino que le están intentando dar pues su sentido y creo además que con Us Agent con el Capitán América también lo están construyendo muy bien creo que el actor le está dando mucha profundidad le está dando mucha carga dramática empezamos a intuir esa tragedia le veo le veo potencial a lo que viene siendo este personaje que no sé si va a tener más recorrido allá de la serie pero sí creo que nos va a dejar unos momentos épicos a nivel de serie creo que el episodio va un poco en la línea del episodio anterior lo mejora yo creo que se sitúa por encima pero sí creo que va en la línea en el sentido de que si no te gustó el episodio anterior no creo que este te vaya a hacer que cambie mucho tu perspectiva de la serie te va a gustar más yo creo que si te va a gustar más la serie te va a atraer mucho más porque ya te empiezan a presentar la trama pero no creo que te vaya a hacer un cambio de sentido en cuanto a tu opinión de la serie entonces quien las esté viendo pues lo van a disfrutar pero quien la haya echado la cruz a la serie pues va a tener creo que la misma sensación básicamente creo que estamos teniendo una serie que nos está dando lo que nos prometió por lo menos lo que nos estaban avanzando con los trailers y los spots mucha dinámica entre los personajes muchos momentos de acción una trama ahí de conspiración más o menos ahora mismo está cumpliendo con lo que yo pensaba que íbamos a tener de serie no vamos a tener creo que grandes sorpresas grandes giros a nivel de trama pero bueno creo que también era lo que necesitábamos después de haber tenido el producto de WandaVision así vamos teniendo diferentes tipos de series que nos van dando un contenido u otro para que también cada uno pues vea un tipo de cosas vea otro tipo de series y vaya encontrando qué producto le gusta más de Marvel y nada superhéroes hasta aquí mi review del episodio decidme qué os ha parecido el capítulo tenéis los comentarios disponibles ahí os leo y también os recuerdo que hoy hay directo para el debate del episodio en la otra plataforma y lo resubiré aquí a YouTube mañana sábado así que nada más nos seguimos viendo adiós EFFORT 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 Gracias.